Y ahora viene nuestra invitada, una entrerriana como yo, nacido en la zona de La Paz, a unos 10 kilómetros de La Paz, en un poblado entrerriano, conocedora de nuestra tierra, como es la periodista, importante periodista, Estela Caloni. Muy buenas noches, Estela, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Por corte, muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí, la escuchamos bien, por suerte la escuchamos bien. Nosotros, yo con usted estuve una vez en una reunión en Ate Capital con Krivigy, estuvimos los cinco en la mesa, yo estaba en la mesa al lado de usted, de ahí la conozco la única vez que la vi y me quedé muy bien impactado y me parece que sus conocimientos son mucho más importantes de lo que uno hubiera creído en este momento, por eso es que también la queremos tener acá. ¿Cómo estás, Estela, querida? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un poco más, ¿cómo estamos? Bien, bien. Todos en este momento tan especial del país y del mundo, ¿no? Así es, así es. Así es. Bueno, por eso estás vos para hablar con nosotros acá, de esos temas, ¿no es cierto? De cómo, de lo que vivimos acá, que no somos una isla, ¿no es cierto, Estela? Estamos en un marco global, en una nueva geopolítica, en una disputa, casi, casi, en mi opinión, desde algún punto de vista de carácter civilizatorio. Así que, nos gustaría escuchar tu opinión. Bueno, mira lo que nos está pasando a nosotros, es decir, hay muchos registros banalizados de nuestra situación. Con un país de América Latina, en lo que yo considero se está probando un modelo especial, porque todo lo que ha sucedido en nuestro país es un trazado muy bien pensado y muy bien manejado desde afuera. Es decir, tenemos que empezar porque todo esto comenzó con una mentira. Mira, es una cita muy pequeña, pero el hecho de que en este país nunca se ha considerado la necesidad de dar recién como cerrada una elección cuando se ha terminado el escrutinio definitivo, que es lo que pasa en otros países, aquí se presentó ante el mundo que un personaje nacido de la televisión, de las propagandas, muy bien elegido por quienes lo confesaron públicamente, como se dijo, totalmente confesado, que lo apoyaban Israel y Estados Unidos, financiaban, lo apoyaban y él mismo lo declaró. Entonces, dos apreciaciones. Una, que nunca ganó con el 56-6% de ninguna manera, porque ya en la segunda vuelta se cuentan los votos en blanco. Y esto es importante, por una cosa es decir, si llegó casi al 60%, entonces el mundo quedó así petrificado, y nosotros también. Pero, ¿cuándo se dio cuenta el escrutinio final? Nunca. En lo cual él tenía un 51%, también el otro, el opositor tenía también, en esa relación, tenía mucho menos votos de los que se estimaban. Y entonces, parece mentira, pero ese hecho influyó muchísimo, porque hizo que la gente tirara los brazos abajo, porque nunca supo, como en realidad, cuáles eran los números exactos, ese escrutinio electoral. La otra cosa también, que se permitió no haber actuado el Tribunal Electoral, en el momento en que Villey dice públicamente, en dos entrevistas que le hicieron a la televisión, que él estaba, le preguntaba, bueno, ¿quién lo ayuda usted? ¿Quién lo acompaña? Israel y Estados Unidos. Y agregó, en la última vez que él pertenecía a la Fundación Libertad y Desarrollo, que es una fundación de Estados Unidos que tiene su sede en Rosario, y que está haciendo daño increíble en todas partes, porque a pesar de que hemos denunciado una cantidad de veces lo que era la Fundación Libertad, como no te hacen caso, como parece que vivimos de espaldas a nuestra propia realidad y a nuestra propia dependencia. Entonces, bueno, creo que estas cosas tienen que tener consideración para decir que desde inicio empezamos con una mentira. Y todo el transcurso de toda esta situación ha sido la aplicación de un plan que está perfectamente expresado cuando una semana después de la asunción del gobierno se despacha con el decreto de necesidad y urgencia el 20 de diciembre, no lo olvidemos nunca, y después vendría el 27 en la Ley de Bases. ¿Eso creen ustedes que pudo ser elaborado por mi ley o su equipo de gente que no tiene ninguna preparación política? De nada. Bueno, atengámonos a la consecuencia de no haber ya previsto lo que empezaba a suceder. Y al hecho de que tampoco los medios de comunicación que se dedican muchas horas a veces para mal informar sobre lo poco que sale de política internacional, incluyendo los que nosotros vemos o confiamos un poco más por el tratamiento de la política internacional. Pero sí, es una situación muy compleja porque el 6 de enero, les quiero recordar compañeros, como el no seguimiento de los hechos también favoreció la entrega de nuestra soberanía en el Atlántico Sur. El 6 de enero de este año que se está yendo, el señor Milley salió corriendo hacia la Antártida para firmar un acuerdo. ¿Quién se preocupó? Les pregunto yo a ustedes si se recuerdan quién se preocupó, qué firmó en ese acuerdo. Estela, te habla Alejandro y te saluda el coronel Alejandro de la ciudad de Berizó. Yo te quería hacer una consulta sobre eso, ¿no? Porque es una recolonización que están realizando y entre Gran Bretaña, Estados Unidos e Israel fueron con una cuestión medioambiental a la Antártida, ¿verdad? Sí, pero la cuestión medioambiental significa el establecimiento de bases. De la base, sí. Es lo que van a decir. No, de una no. Habrán poner más de una base militar. Porque, como hace Estados Unidos, como hacen todos, te dicen una base militar que puede ser ocupada por tropas y otras bases militares que no aparecen tropas, pero están un montón de radares y comunicaciones que sirven para el esquema militar que se proponen utilizar. Nosotros estamos viviendo un proceso de recolonización en toda América Latina. Un proyecto geoestratégico de recolonización. ¿Por qué? Porque cualquiera piensa que qué es lo que tiene más cerca Estados Unidos para... Como somos nosotros tan riquísimos, esta Sudamérica, esta América Latina y el Caribe, que contienen enormes reservas de los recursos naturales que Estados Unidos necesita. Y justamente es el periodo histórico en que estamos volviendo al siglo XIX. Es decir, vienen sobre nosotros con todo. Con todo. Ustedes ven lo que está pasando en todos los países. Ese proyecto de recolonización geoestratégico fue denunciado hace tiempo, pero nadie te escucha, porque había de repente una descapacitación política, como si nosotros no fuéramos un país dependiente. Todos somos dependientes. El único independiente es Cuba, a la que han sometido a la situación en que está Cuba, porque es independiente. Pero nosotros somos todos dependientes. Partiendo de ahí, a ver, también le pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que en un país independiente se puede establecer una democracia verdadera, una democracia participativa, una democracia auténtica, una democracia con soberanía? ¿Cuál sería la democracia? ¿Qué es lo que estamos viendo palmariamente que no es así? Pero creo, Estela, que lo vemos en el caso de la Argentina y en otros países también, que fueron saliendo de las dictaduras de la década del 70 y 80, democracias que nacieron condicionadas, evidentemente. Ahora, por otro lado también... Pero en el sentido de la descondicionada, pero en situación distinta. Porque acordémonos que desde el principio del siglo XXI nosotros habíamos logrado integrarnos en una comunidad de naciones latinoamericanas y caribeñas que por primera vez se unían en un proceso de integración regional. Claro, esto los apreció en su violencia para venir sobre nosotros y ver cómo terminaban con esto. Ahí sí que comenzaron a aparecer democracias más participativas, sobre todo en el caso de Venezuela, que tiene una condición especial como la participación de fuerzas armadas patrióticas, ¿no? Bueno, eso es un problema distinto. Sí, Chávez, exactamente. La llegada de Hugo Chávez significó... También, yo te escuchaba atentamente recién cuando hablabas de las instituciones y las organizaciones, ¿no? Porque es similar a lo que sería la doctrina de Monroy, salvo que las dirigencias, algunas dirigencias se han olvidado en este alivión que tuvimos latinoamericanos y ellos siguieron trabajando hasta llegar a este embudo que nos dejaron ahora, porque siempre trabajaron. Sí, pero con el tema de que habíamos olvidado, incluso aquella frase, que nunca debimos olvidar el año 2000, nos encontrará unidos o dominados. Y bueno, sobre otras advertencias que le había hecho, que no se tuvieron en cuenta, que decía, ¿se acuerdan ustedes? La política siempre es internacional. Siempre es internacional porque si no es un vuelo de cabotaje. Entonces, vivimos volando de cabotaje, porque como que no admitíamos. Uno decía la palabra imperio, pero eso es una antigüedad, como si el imperio no existiera. Es decir, no podías decir nada precisamente porque no hubo una verdadera capacitación política. Otra cosa que yo te pregunto. En un país es que somos colonias, neocolonias, por eso estamos en este proceso de recolonización profunda. Ya no quieren un presidente amigo para acá y otro para allá. No, necesitan controlar toda la región para ellos asegurarse de que cuando vayan quedando solos en otros lugares tienen acá atrás una buena cantidad de recursos para apropiarse definitivamente. Entonces, todo esto lo tenemos nosotros que considerar. Lo tenemos que considerar como sucedió. Entonces, ¿a ustedes les parece que alguien que sube a la democracia tiene que ser al estilo europeo cuatro años y me voy? Cuatro años y me voy. Cuando acá las estructuras de la pobreza están en toda la región, en un avance permanente. Para poder rescatar, tiene que haber un gobierno que dure. Si el gobierno responde a las necesidades de los pueblos, no lo puedes un día regalar, porque ellos tienen tanta cantidad de dinero que han creado todas estas coaliciones de derecha que estamos viendo. Estas derechas, ¿se acuerdan de lo que había conservadores, nacionalistas, es decir, de no entregar el país en pedacitos? Ahora, lo que se está entregando es al país. Es el país, es el territorio. ¿Qué está pasando ahora con la base de Tierra del Fuego, por ejemplo? Cuando vos haces una base, sabés que los países europeos están convertidos en un... La Unión Europea es una colonia de Estados Unidos directamente y está lleno de bases. Donde haya bases militares de Estados Unidos, es muy difícil establecer, recuperar soberanía, como lo hizo Correa con la base de Manta en Ecuador que pudo gobernar por eso porque no tenía ninguna base adentro del país. Entonces, todo esto nos tiene que enseñar mucho a nosotros. Nosotros no podemos entregar así a esta situación nueva que estamos viviendo. Tenemos que verla dentro del conjunto de lo que está viviendo América Latina. Como decías vos recién, es precisamente un plan geostratégico de recolonización de toda esta región porque tiene que controlarlo directamente. No es a través de un presidente o el otro. Directamente Estados Unidos. Estela, te hago una consulta, porque siguiendo esta línea que estás hablando de la parte internacional, la postura que ha tenido Lula últimamente, ¿qué relación tiene con las presiones internacionales que él tiene y dónde están? Porque es muy rara la postura que ha tenido respecto de Venezuela. Sí, es que todos nuestros gobiernos están muy condicionados, diríamos, porque ya de alguna manera tenés que aliarte en esas alianzas que hubo. Y además tenés... Antes tenías... Nosotros hablábamos, ¿se acuerdan ustedes? de fuerzas militares nacionalistas en Bolivia, perdón, en Brasil. Ayer no estábamos hablando de ese tema, de la diferencia, inclusive la dictadura militar de Brasil que industrializó, qué sé yo. Pero este es otro contexto de la situación. Imagínate que... Claro que Lula está presionado. Lula está presionado. Lo que pasa es que también hubo una situación que nadie recuerda cuando apareció Chávez, Chávez que se lo pusieron a asimilar con los caras pintadas, todo lo que se hizo. Pero Chávez vino y hasta te voy a decir que Seneldin dijo en una vez, no, nosotros somos nacionalistas de derecha, es un nacionalista de izquierda. evidentemente que eran muy distintas las posiciones. Entonces, bueno, para decirte que este Chávez llega y desde 1999, y desde su encuentro con Fidel Castro, que fue muy importante esa unidad, él viene con el proyecto de la unidad latinoamericana. Desde que yo en 1924 lo entrevisté, fue una entrevista extraordinaria, donde veía su nombre preparadísimo, que había leído muchísimo, que además tenía muy claro que si no había una unidad en América Latina, no podíamos pretender una liberación definitiva, una independencia definitiva. Por eso el proyecto de integración fue independentista también. Estaban tratando de hacer una América Latina independiente, que se moviera con sus propios medios, sus propios bancos, sus propios consejos de defensa. En fin, bueno, se pasó ese momento, esa oportunidad, y ahora, claro, vienen avanzando con todo, porque la doctrina, ahora que mencionaste la doctrina Monroe, la encabezaba, el cuarto documento de Santa Fe, que es un documento que gira por todas partes, que por lo menos en sectores políticos deberían haberlo conocido, que nació bajo la doctrina Monroe, es decir, que ellos retrocedieron hacia el 1823. Entonces, el único pensamiento contrahegemónico que surge es el bolivarismo. Y el bolivarismo es el recuerdo de todo lo que fue el proceso de liberación, de lucha de nuestros libertadores, como Star Martín en América Latina, en fin, todo ese proceso. Entonces, la necesidad era sepultar toda esa memoria histórica, y que había reaparecido y revivido con esta nueva presencia de los que hablaban, precisamente partían desde esa memoria histórica, para decir, bueno, lo que hay que oponer acá, a la doctrina Monroe, ¿quién es el único que aparece? Sepultaba por San Martín en Bolívar. Simón Bolívar es el que sale primero a decir, bueno, es la unidad de América la que nos va a salvar. Bueno, y es la unidad de América hoy que nos hubiera salvado. Entonces, están desuniendo, están trabajando activamente. Cuando yo te dije que no te cerré el comentario de la derecha, ¿qué decidieron ellos? Eso lo vi yo desde Nicaragua. Yo estaba allá, la guerra que se armó de Estados Unidos en Centroamérica, todo lo que pasó en eso, yo te lo podía describir un día, pero lo cierto es que armaron, desde ahí empezaron a armar unas alianzas opositoras de derecha. Estas alianzas, ¿sabés que aprovecharon? Fíjate vos, como la podemos trasladar aquí de inmediato, aprovecharon, tomar por lo menos dos partidos, porque siempre había un bipartidismo, radicales y peronistas, tomar ese bipartidismo, un partido tradicional, y agregarles los nuevos allegados, como acá hicieron con la alianza Cambiemos, ¿no? Alianza Cambiemos, tenemos el sustituimiento de Macri, y Macri queda a la cabeza de los radicales y de todos los otros. Bueno, estas fechas nuevas son coaliciones armadas, financiadas y sostenidas por el dinero foráneo. Y en esto tenemos el trío más mentado, que vos lo nombraste, Israel, Estados Unidos, Bretaña, o como quieras ponerlo en fila, en el caso nuestro hay uno que es evidentemente el que está a la cabeza, pero eso es lo que está sucediendo. Entonces, lo que estamos viviendo en Argentina es un modelo que tenemos que entender que no es que diga mi ley quiere esto, no estamos peleando domésticamente con un desquiciado mental, no, nosotros tenemos que entender contra qué poderosos estamos peleando. Y si vos no identificás al enemigo real que tenés, te vas a quedar como Don Quijote de la Mancha, contra los molinos de viento. Entonces, yo creo que es el momento de tomar conciencia de qué es nuestra situación. Sí. Como sabrás, tiempos, tiempos difíciles, pero tiempos también complejos, los de la radio, ya nos queda, ya para cerrar, Estela, te vamos a invitar otra vez al programa porque ya nos vamos del aire, pero quiero decir una frase tuya que, viste, yo la repití con los compañeros, sin unidad y organización no podemos resistir. Estela, te agradecemos mucho por este aporte inmenso para la soberanía, para el pensamiento, para el desarrollo de las nuevas resistencias que tenemos que llevar adelante. Pero gracias, gracias a ustedes por estar haciendo este trabajo. Gracias. Gracias.